Antes de iniciar el evento, vamos a proceder a la proyección de un video por parte de la Comisión Local de Seguridad de aquí de la Facultad. Bienvenidos a la Facultad de Estudios Superiores Cotinta. En caso de emergencia, le solicitamos seguir las siguientes recomendaciones. Ubique las salidas de emergencia más cercanas. Conserve la calma. No corra, no grite, no empuje y recuerde no dejar objetos que obstruyan los pasillos. Una vez fuera del recinto, diríjase a los puntos de ruedas más cercanas. En caso de incendio, agáchese y gatee a la salida más cercana. Al evacuar el recinto, si le es posible, ayude a personas que tengan dificultades, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. Para la Comisión Local de Seguridad, lo más importante es su bienestar. Siempre da más de lo que esperan de ti. Larry Page, cofundador Teclocutu. Muy buenas tardes, comunidad universitaria, que el día de hoy nos acompaña a esta apertura de capacitaciones y conferencias en materia de emprendimiento e innovación organizada por la Unidad de Incubación de Empresas de esta Facultad. Parte de la Unidad de Patentamiento y Emprendimiento y Vinculación. Vamos a proceder a la presentación del presidio. Les pido que al final lo recibamos con un fuerte aplauso. Al doctor José Francisco Montiel Sosa, secretario general de esta facultad. Gracias. A la doctora Cintia González Ruiz, secretaria de Evaluación y Desarrollo de Estudios Profesionales. A nuestro ponente que apertura este ciclo de conferencias, el maestro Benito Rivera Rodríguez. Asimismo, hay una mención especial para el jefe de la Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación, el maestro Ignacio Olvera Rodríguez. Cedo la palabra al doctor José Francisco Montiel Sosa, quien dará apertura a este conjunto de conferencias, capacitaciones en materia de emprendimiento e innovación. Muchas gracias, estudiado licenciado Miguel. En primer lugar, a nombre de nuestro director, el maestro Enchenza, su director Cuellar Ordaz, me toca a mí, obviamente, atender esta apertura, este arranque de este programa de capacitación que ofrece, precisamente, como ya lo dijo el licenciado Miguel, la Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación, obviamente que una de sus áreas es precisamente esta, que se dedica a la parte de incubación de empresas y que va dirigida precisamente a todos ustedes como jóvenes universitarios que me decían la mayoría de estudiantes de nuestra Facultad de Estudios Superiores y sobre todo carreras de Contaduría, que tienen esta visión de emprender, de ofertar la incubación de una empresa y eso es parte de lo que realiza esta área que bien lleva el licenciado Ignacio Olvera, obviamente con el apoyo también del licenciado Miguel. Básicamente, el día de hoy arranca una serie de actividades. El licenciado Ignacio Olvera siempre nos lo paró una pequeña introducción que yo quisiera, sobre todo, hacer referencia a ella, que haga contexto, precisamente, de lo que significa este evento del día de hoy. Dice, la Unidad de Incubación de Empresas de la Facultad de Estudios Superiores Cotitlán ha programado capacitaciones en temas que apoyen el desarrollo del emprendedor como aspectos legales, contables, fiscales y administrativos con el propósito de formar a nuestros alumnos en la elaboración de su plan de negocios, así como fomentar e impulsar la cultura de emprendimiento e innovación. Hoy damos inicio a la capacitación con el tema Reformas Viscales 2020, conocimiento disponible para emprendedores de todas las escuelas y facultades de la UMA. Esta capacitación que el día de hoy vamos a tener el gusto de iniciar y que será presentada, o tendremos el gusto de tener como ponente a nuestro compañero académico, el maestro Benito Rivera Rodríguez, quien me acompaña en el presidio, y que además debo decirles es miembro del Consejo Técnico de nuestras facultades, consejero técnico del Departamento de Administración, y básicamente el Consejo Técnico junto con el director de la escuela son la máxima autoridad académica de la misma. Entonces en ese sentido es una doble importancia que tiene el evento, además de ser un académico muy reconocido lo que es en esta licenciatura de administración y posiblemente la de contaduría. Bueno, el expertise que él tiene desde luego en el tema que hoy él va a abordar, pero el tema de la capacitación en reformas fiscales no es el único, tanto ustedes deben de estar enterados, que el día de hoy arrancamos con esta actividad de reformas fiscales, el día tendremos también constitución pública de la empresa, estudio de mercados, ética empresarial, marketing estratégico, conferencia de fomento de la cultura del emprendimiento, uno y luego la misma, pero la cultura del emprendimiento, dos. Entonces en realidad es todo un esfuerzo que realiza precisamente la unidad de patentamiento, emprendimiento y vinculación, que en verdad a mí me da mucho gusto reconocerlo, la labor que hace el licenciado Olvera en las diferentes actividades, también ellos se encargan de llevar el tema de bolsa de trabajo, todo lo que es el tema de la parte de vinculación, todo lo que es el tema de patentes y hoy esta parte que es el tema de la incubación de empresas. En ese sentido, pues es un placer para mí acompañarlos al frente de esta actividad que el día de hoy arranca. Pues miren, en realidad la FESCOPITLAN, que como ustedes saben, básicamente este año, en abril, cumplimos 46 años de existencia, que abrió sus puertas el 22 de abril de 1974 y que fue la primera entidad multidisciplinaria que salió del campus de Ciudad Universitaria para incrementar la oferta educativa, sobre todo en esta zona norte de la zona metropolitana. Tuvimos también la primera que logramos cambiar de escuela a facultad por la aprobación del consejo universitario, de los estudios de doctorado y pues siempre va a la vanguardia de todo. En ese sentido, ofrecerle a nuestros estudiantes, pues no sólo una formación digna, como es el hecho de formarse como buenos contadores, buenos licenciados en la administración, pues no queda ahí, sino precisamente como parte de la formación y una vez que nos acercamos a la parte final de nuestros estudios y profesionales, hoy en día que el campo laboral se complica y que desafortunadamente los modelos económicos que han conducido al país pues han dejado en mucha desventaja a nuestros jóvenes. Hoy en día sabemos que las reformas laborales le han dado al joven, o más bien han dejado al joven muy indefenso en el tema precisamente de prestaciones con las famosas outsourcing y demás cuestiones. Hoy en día el joven que entra al mundo laboral precisamente tiene que estar batallando para el tema de sobre todo asegurarse una pensión para cuando llegue algún día a concluir su vida laboral, en ese sentido una seguridad social. Entonces el hecho de que desde en este momento el joven, sobre todo de estas licenciaturas que tienen esta visión de empresa, pues como parte normal de su ejercicio de formación, pues a que se motiven a la opción de crear su propio negocio, desde luego que es una función complementaria muy importante de la universidad. Entonces en ese sentido me da mucho gusto ver el auditorio lleno. Esto va dirigido a ustedes jóvenes, aprovechenlo, saquen de aquí todo el apoyo que hay. Debo decirles que la UNAM con esta cuestión de las incubaciones de empresas nos ha apoyado muy fuerte a lo que es todas las entidades de la misma universidad y ha reconocido claramente la labor del licenciado Olvera que básicamente ha empujado mucho en estos aspectos y somos de las entidades más reconocidas en esta temática de lo que es la incubación de empresas. En ese sentido, pues felicitar al licenciado Olvera, a todo su equipo de la unidad de emprendimiento y de vinculación, patentamiento, que efectivamente a bien tuvo que lanzar esta actividad. No es sencilla, desde luego que esto será para bien. Pues obviamente el gusto que nos acompaña en la Secretaría de Evaluación y Desarrollo Estudios Profesionales que encabeza la doctora Cintia González porque obviamente esto va dirigido a ustedes como estudiantes y ella está encargada de apoyar a todas las coordinaciones de nuestras 17 licenciaturas. Y recuerden, esa es nuestra... ...de las áreas, nos permite acceder a los cuatro consejos académicos de área. Entonces, en ese sentido, Maestro Benito, pues muchas gracias por participar con nosotros en esta ponencia que sin duda va a ser de gran utilidad para nuestros jóvenes, aprovechenla, sáquenle todo el jugo posible y bueno, pues procedemos a aperturar, a inaugurar o a levantarnos un poquitito. ¿Sí? Bueno, entonces, si les gustan, nos ponemos de pie. Bien, como comentaba yo, a nombre de nuestro director, el maestro en ciencias, con el artigo Coyar Ordaz, siendo las 17 horas con 15 minutos de este día de hoy, 12 de febrero del 2020, me permito declarar aperturados e inaugurados estos programas de capacitación. El día de hoy, con el tema de reformas fiscales. Sin lugar a dudas, esto será de gran utilidad, agradeciendo precisamente al departamento organizador y pues que sea de mucho aprovechamiento para todos ustedes jóvenes y adelante con el emprendimiento de sus empresas. Que esto lleve a buenos términos. Muchas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Vamos a proceder a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Licenciado en contaduría y maestro en administración, Benito Rivera Rodríguez. Él licenciado en contaduría por parte de la Facultad de Estudios Superiores, Cuauhtitlán. Licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán. Es maestro en administración, egresado de la Facultad de Estudios Superiores, Cuauhtitlán. Además, especialista en fiscal por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Tiene experiencia en medio de defensa fiscal, además en contabilidad general y cumplimiento de obligaciones fiscales de personas morales y físicas. Es maestro definitivo por concursos de oposición de las asignaturas de Estudio Fiscal de Personas Morales, Estudio Fiscal de Personas Físicas, Contribuciones Especiales, Tópicos Fiscales, Código Fiscal de la Federación y Derecho Penal Fiscal. Además, es tutor en el programa de posgrado en Ciencias de la Administración y ha dirigido más de 130 tesis de la carrera de discusión en contaduría y tres de la maestría en administración. Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. Bien, buenas tardes, jóvenes. Autoridades de la Facultad de Estudios de Estudios de Estudios Cortitlán que me hicieron favor ya de señalar algunos datos, también aquí al maestro Miguel y particularmente lo relativo, en este caso, al programa que tenemos el día de hoy de reformas fiscales, al maestro Ignacio Olvera, que es jefe de la Unidad de Patentamiento, Emprendimiento y Vinculación a Cargo, justamente de él. Agradezco la oportunidad que me permite estar aquí con ustedes para platicar sobre los aspectos fundamentales que debemos de conocer en materia justamente de las discusiones fiscales que se modificaron y que la mayoría entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año, otras a partir del 1 de junio, otras a partir del 1 de junio de este año, por supuesto, y otras a partir del 1 de enero del siguiente. Y vamos a verlo desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de la administración empresarial, toda vez que, cuántas ocasiones, cuántas veces se emprende a un negocio, se echa a dar un negocio, ya sea a través de una persona física o a través de una sociedad, persona moral, mercantil, y lamentablemente, por una no adecuada administración, por una falta de cumplimiento de las discusiones fiscales, se arriesga el patrimonio del empresario. Se pone en un momento dado un riesgo justamente la operación misma del negocio y por eso es importante conocer no sólo la parte relativa a lo que es la administración en sí, en su conjunto, sino también conocer la administración fiscal que debe de llevarse a cabo con el propósito de que el negocio en marcha continúe, con el propósito de generar empleos, con el propósito de apoyar la actividad económica, con el propósito de aportar un granito de arena al engrandecimiento del país que tanto requiere hoy del apoyo de todos nosotros, de nuestros conocimientos profesionales, de dar una buena asesoría, una asesoría de calidad en las diferentes empresas en donde trabajemos, o bien si trabajamos en los despachos, si trabajamos de manera independiente, o bien de manera subordinada también en la administración pública cuando tenemos la oportunidad de prestar nuestros servicios ahí. Bien, pues dentro de lo que son los distintos, los distintos, y las distintas cambios, novedades que tenemos precisamente para este año, sobre todo reformas fundamentales en materia de, por ejemplo, impuesto al valor agregado, cuando hoy prácticamente nos están haciendo reformas en relación a la causación de IVA en los servicios digitales por internet, retención de ISR e IVA en plataformas electrónicas que conocemos perfectamente, nosotros algunos nombres comerciales que podemos señalar, como es Uber, Airbnb, Rappi, y otras más, así como la retención que se da particularmente en el outsourcing relativo a la prestación de servicios de subcontratación, ojalá fuera nada más en ese sentido, sino otros servicios que lamentablemente quedó muy abierta, muy abierto el cambio en este caso para el caso de la ley del IVA y lo más importante, entre otras obligaciones que se tienen, aquel efecto que tienen de obligación, de esquemas reportables, los asesores fiscales, esto es una remembranza de los cambios fundamentales, ahorita empezamos con la primera lámina, de los esquemas reportables por parte de los asesores fiscales y también por los contribuyentes cuando se tiene de manera directa o indirecta un beneficio fiscal. Y entre otros cambios, fundamentalmente, sobre todo porque se manejan estrategias fiscales, la no deducción de actos jurídicos que se celebran entre partes con motivo de que carecen de una razón de negocios, la defraudación fiscal equiparable que hoy se consideran los contribuyentes en ciertos casos con determinadas conductas, se equiparan en principio porque cometen el delito de defraudación y sus equiparables y que es considerada como delincuencia organizada, lo cual es verdaderamente grave, grave porque afecta en general a todos los contribuyentes y a los empresarios, a los asesores fiscales, llámese contador público, licenciado en contaduría, llámese licenciado en derecho según el caso. Y bueno, pues también aquellos beneficios recibidos por pensión, esto va a ir a un cambio y otro punto fundamental, la suspensión en este caso o restricción del buzón tributario cuando no se tiene el cumplimiento de ciertas obligaciones que también es un aspecto fundamental que hoy debemos de cuidar fundamentalmente en el cumplimiento de obligaciones, que sea localizable el contribuyente, que los datos que se señalaron para efectos del buzón sean los correctos y que puedan perfectamente validarlos la autoridad fiscal y pues también tendríamos ahí algunos minutos que comentar con relación al límite de los intereses deducibles, particularmente por lo que refiere el artículo 28, fracción 32 de la ley del impuesto sobre la renta. En esencia diríamos que es lo que vamos a tocar de manera rápida el día de hoy, digo toda vez que lo que nos permite el tiempo, no vamos a estar limitados pero lo que nos permite el tiempo para efectos de cubrir esta parte. Bien, pues el grabante que se establece a los servicios por internet y por supuesto el uso de plataformas digitales es un aspecto que ha venido a cambiar que no estaba considerado anteriormente aunque ya se prestaban este tipo de servicios evidentemente se causa ya la tasa del 16% de IVA. Los extranjeros son los que prácticamente diríamos no en su mayoría pero si podría señalarlo de esta forma tienen obligaciones los que están ofreciendo evidentemente servicios en la generación de bienes arreglamiento en fin a través de las plataformas electrónicas. los extranjeros tendrán también obligaciones en México entre otras inscribirse en el registro federal de contribuyentes designar un representante legal obtener su firma electrónica como lo hacemos todos los contribuyentes los que tenemos en este caso nuestra residencia fiscal aquí en México y por supuesto también el llevar a causa libre y en algunos casos también la retención del impuesto al valor agregado. que vamos a ir comentando para el caso específico en este en este tipo de en este tipo de reformas que tenemos con relación particular por ejemplo en el caso de retención en la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros en entrega de bienes cuando el ingreso mensual es hasta 5.500 pesos la fase de retención es del 2% tratándose de IVA de hasta 15.000 es del 3% de hasta 21.000 es del 4% de más de 21.000 es del 8% en prestación de servicios de hospedaje hasta 5.000 la tasa de retención es del 2% de hasta 15.000 es del 3% hasta de 35.000 es del 5% más de 35.000 es del 10% en la generación de bienes y prestación de servicios cuando el monto del ingreso mensual es de hasta 1500 tenemos una tasa de retención del 1% de hasta 5.000 pesos el 2.3% hasta 10.000 pesos el 2.8% hasta 25.000 el 4% más de 100.000 el 8.4% y más de 100.000 el 15.4% de retención de este impuesto lo cual vemos que prácticamente estamos llegando a lo que se causaría prácticamente la tasa la tasa general de este de este impuesto y bueno a mente de las distintas obligaciones que se señalan que se se tiene también el impuesto sobre la renta un nuevo tenemos una nueva sección la sección 3 del capítulo 2 del título 4to de la ley del impuesto sobre la renta precisamente para darle cabida a este nuevo régimen de tributación que está vigente principio de conformidad con lo que se señalan en disposiciones transitorias a partir del 1 de junio de este año independientemente que el SAT ahí mismo se establece emitirá reglas generales a más tardar el día 1 de marzo de este año para señalar la operación para señalar el cómo se va a llevar a cabo todo el esquema de tributación para este tipo de contribuyentes ahora sí empezamos con lo que es este esquema aquí lo tenemos personas físicas con actividad empresarial es un sujeto el objeto es el incremento al patrimonio por los ingresos derivados de la economía digital la base para efectos del impuesto como estamos aquí analizando los elementos del impuesto que ya hemos visto en diferentes materias que seguramente ustedes han llevado y si no pues con un servidor las contraprestaciones la base la contraprestación efectuada y el entero la retención con carácter de pago provisional o definitivo según sea el caso tenemos aquí el primer párrafo del artículo 113a así como el segundo de este mismo artículo de la ley de impuestos sobre la renta y para residentes en el extranjero sin establecimiento permanente que presten servicios digitales a más tardar el 30 de junio la obligación de inscribirse como ya lo dijimos de inscribirse al RPC y tramitar su firma electrónica avanzada en el 2020 deberán expedir comprobante de la retención efectuada que reúna los requisitos que el SAT establezca que permitan identificar el monto el concepto el tipo de operación que se lleva a cabo el registro federal de la persona a la que se le retiene ya señalé en este caso de acuerdo a la resolución miscelánea y a la regla correspondiente los montos que en su caso podrían llevarse a cabo de retención tanto para renta como para impuesto al valor agregado tenemos más adelante lo que ya habéis indicado los porcientos de retención hasta esta hasta este último caso y bien pues para aquí hay uno en relación a Amazon Mercado Libre entre otros de acuerdo al monto tenemos ahí las distintas las distintas tasas de retención y bueno en este caso a falta de datos por parte del contribuyente para efectuar la retención se retendrá prácticamente el 20% de dichos ingresos el retenedor se inscribirá al RPC y deberá entregar un comprobante dentro de los 5 días siguientes al mes presentar aviso al SAT va a tardar el 30 de junio de este año ya habíamos considerado las reglas que dará el día aquí dice que el 31 el 31 de enero evidentemente los señala a partir hasta más tarde del 1 de mayo estamos esperando que salieran hasta la fecha ya tenemos tenemos que ir checando verificando el correspondiente para poder estar al día en este sentido pago definitivo sin haber excedido ingresos de 300 mil pesos en la ejercicio anterior correspondientes a este concepto por lo que se refiere a sueldos y salarios puede llevar esta actividad por supuesto independientemente de que pueda tener ingresos por sueldos y salarios para el caso de este contribuyente que tiene ingresos hasta este momento considerándose por lo tanto esta retención como un pago definitivo para efectos de este impuesto los servicios digitales prestados en México ya lo comentamos son en territorio nacional y por lo tanto sujetos al pago de IVA cuando sean proporcionados por residentes en el extranjero con establecimiento permanente en nuestro país y en el sector de los mismos se encuentre en México lo señala el 16 cuarto párrafo de la ley del IVA la carga fiscal de esto será sostenida por los importadores del bien intangible bueno pues básicamente por lo que se refiere a los servicios prestados por internet y a las plataformas electrónicas entramos a otro tema que es el outsourcing algo que ha causado una verdadera polémica sobre todo porque originalmente en la iniciativa de reformas solo estaba contemplada la retención del 6% a que se refiere el artículo 1a fracción cuarta de la ley del IVA para aquellos servicios que reciban que reciban las personas morales con relación a los contribuyentes que les prestaban servicios de outsourcing sin embargo tal como quedó aprobado el artículo 1a vemos que cambia y tuvimos ahí ya hasta hoy relativamente reciente 5 casos que el SAT señala en donde nos da un poco más de luz para poder entender realmente en qué casos aplica la retención del 6% de impuesto a valor agregado el 1a de la ley del IVA dispone que quienes realizan el traslado del IVA por admisión de bienes y o servicios realicen la retención por cuenta de quienes enajenan los bienes presten servicios o arrienten un bien en este sentido su gran cambio es en el artículo antes mencionado que está entendiendo la fracción en este caso hablábamos de la fracción 4 correspondiente y bueno aquí nos habla de otros artículos para efecto de las obligaciones de los contratantes como es el artículo 5 fracción 2 y el 32 fracción 8 de la ley del IVA en donde se eliminan algunas obligaciones para el caso de aquella persona moral incluso ahora señala también la persona física que recibe que lleva a cabo la prestación de estos servicios del ausorden y en su caso para el beneficiario de los servicios los casos de retención que se señala con toda claridad por parte del SAT y digo con toda claridad porque aquí queda más claro como está la reforma a mente que se emitió un entero normativo que es el número 42 de la ley del IVA a finales del mes pasado nos señala lo siguiente en qué casos procedería la retención uno si mi empresa se dedica a la venta de alimentos y se le da un contrato de servicios de limpieza con una parte relacionada o con un tercero independiente se debe retener el 6% de IVA por dichos servicios en términos del artículo uno a fracción cuarta de la ley del IVA la respuesta es sí debe realizarse la retención ya que implica la puesta a disposición de personal que es aprovechado directamente por la empresa contratante con independencia de que el contratista sea parte relacionada o no y obviamente el fundamento legal es el artículo uno a fracción cuarta de la ley del IVA vigente ya en 2000 en el año 2020 luego casos de retención seguimos número dos si con motivo de mis actividades empresariales como persona física requiero el mantenimiento preventivo de mis equipos de cómputo y para ello se lea un contrato de servicios con una persona moral donde se pone a mi disposición el personal para realizar dicho mantenimiento se debe retener el 6% de IVA por dichos servicios la respuesta es si debe entretenerse la retención ya que indica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados directamente por la contratante con independencia de la denominación que se le dé a la obligación contractual ya que dicha contratante es la beneficiaria directa del mantenimiento preventivo del equipo de cómputo el fundamento es el mismo artículo uno a todos el fundamento uno a fracción cuarta de la ley del IVA que ya no voy a mencionar casos de retención nuevamente número 3 si mi empresa requiere los servicios de transporte de personal y para ello se debe un contrato de servicios con una empresa que se dedica a ello se debe retener el 6% por dichos servicios la respuesta es si debe realizarse la retención ya que implica ya que implica la puesta a disposición de personal cuyos servicios son aprovechados directamente por la contratante fuera de sus instalaciones con independencia de la denominación que se le den a la obligación contractual creo que aquí es lo que originalmente cual era el objetivo a que se debía esta reforma que se lleva a cabo a la fracción 4 del artículo 1 de la ley de IVA esto era perfectamente entendible antes y bueno aquí viene un caso número 4 importantísimo que vamos a analizar el que da una variante el que nos da una variante si con motivo de mis actividades empresariales requiero los servicios de un despacho contable o legal y para ello se debe un contrato de servicios para obtener una opinión contable o legal de mi empresa con una persona moral que implica que su personal aquí es bien importante que su personal realice funciones en mis instalaciones ¿se debe retener el 6% de IVA? la respuesta es no no se deberá realizar la retención puesto que las funciones realizadas por el personal puesto a disposición del contratante en este caso el cliente no son aprovechadas directamente por este sino por el contratista que las requiere para la elaboración de los documentos entregables al contratante y de ahí voy a señalar el siguiente ejemplo vamos a empezar con una empresa que se dedica a llevar a cabo los servicios de instalación eléctrica que puede ser la industria automotriz puede ser la industria en la electrónica en cualquier otro tipo de industria ¿qué pasa cuando lleva a cabo los trabajos primero conforme a un contrato de prestación de servicios y que además en el contrato se establece con toda con toda claridad tanto derechos y obligaciones del contratante y del contratista ¿qué pasa? va a tener que llevar a las instalaciones de la empresa personal y ese personal va a tener que llevar a cabo los trabajos que le va a dictar las órdenes ¿de quién las va a recibir? ¿del contratante o del contratista? del contratista por supuesto y en ese sentido si es el contratista el que le está dando las instrucciones de cómo va a llevar a cabo el trabajo aunque sean las instalaciones del contratante del cliente evidentemente que son situaciones de orden técnico conocimientos técnicos que el contratante de ninguna manera conoce que no sabe por eso lo está contratando en consecuencia va a llevar a cabo al final para validar todo esto un acta de entrega a recepción de la obra que se está llevando a cabo y por lo tanto va a haber una evidencia de esta entrega por parte ya no sería de uno de los trabajadores tiene que ser por parte del ingeniero encargado de obra o de quien recaiga esta obligación igual pudiera llegar hasta el caso del director técnico según la estructura orgánica que tenga la empresa en consecuencia le va a facturar los servicios de instalación eléctrica y aparte los conceptos que en su caso el contrato señale así como el concepto de mano de obra en ese sentido ¿habría o no retención? no claro que no por supuesto que no va a haber retención porque no se está poniendo a disposición del personal y aquí le va a dar instrucciones le va a dar órdenes como es muy común en los casos del outsourcing tratando de la prestación de servicios de vigilancia tratando de la prestación de servicios de limpieza entre otros que es muy dable que es muy por ejemplo servicios de comedor y comida que en un momento dado poner a disposición en ese momento de la empresa personal e incluso se le dan instrucciones en ciertos casos menú el horario etcétera etcétera para llevar a cabo el servicio y en consecuencia ahí se procedería la retención pero en este caso que estoy comentando no procedería nos dieron luz con este caso número 4 creo que en el medio fiscal se estuvo analizando mucho se han hecho incluso consultas del SAT y el SAT mismo en algunos casos no quiere contestar de manera directa y en otros ya nos da la razón lamentablemente ese SAT no va a constituir un derecho o alguna obligación para el contribuyente que hace la consulta tendríamos que hacerlo en términos del artículo 34 del código fiscal hacer una consulta sobre un caso real concreto como sería el de cada empresa para que a través del buzón tributario hacerlo a través del buzón y recibir la respuesta a través del buzón tributario y en ese sentido eso sí obliga a las partes en este caso quien recibe la notificación vía el correo así como para el caso en el mismo SAT para poder llevar a cabo una revisión que respete el criterio de acuerdo a la resolución que se haya emitido en un caso concreto cumpliendo una serie de formalidades que ahí se señalan en este artículo por lo tanto yo sugeriría analizar cada caso en particular y por supuesto ver la debilidad llevar a cabo la consulta de otra manera con lo que acabo de comentar cuando hay un entregable cuando se pone a una disposición pero no propiamente porque se ponga mejor dicho no se pone a disposición sino más bien tiene que llevar a cabo el trabajo en las instalaciones en el taller en la fábrica en las oficinas de determinada empresa pero finalmente son conocimientos técnicos que el contratante no los conoce por eso contrata justamente a la gente para llevar a cabo este tipo de servicios por lo tanto muchos no procederían la retención no quiere decir entonces habría que analizar cada caso concreto si hubiera alguno en particular que alguien quisiera preguntar sobre este aspecto no importa podemos llevar a cabo la pregunta y en su caso darle la respuesta que corresponde si no lo podemos hacer al final de la sesión bien si adelante bueno si por ejemplo lo que había comentado de la presión de los servicios por ejemplo una empresa que se dedica a la proyección e iluminación en cuestión a no sé diapositivas o pantallas de leds si se efectuaría la retención a ver diapositivas o pantallas de leds un servicio de instalación eléctrica estamos hablando tal vez de un cambio de lámparas a las nuevas tecnologías en materia de iluminación lo hace personal quien le va a dar la instrucción muy importante se va a poner va a ir la gente la gente de la empresa a llevar a cabo el servicio le va a dar alguna instrucción en particular se puede dar desde antes porque se hace un plano en este caso conjuntamente con la empresa que es aprobado donde se van a llevar los cambios correspondientes quien le va a dar la instrucción de llevar a cabo los cambios correspondientes dentro de las instalaciones de la empresa el contratante o el contratista el contratante es el cliente el contratista es el que está prestando el servicio el contratista ¿verdad? en ese sentido si es el contratista no tendríamos la obligación no se tiene la obligación de retener el 6% pero es muy importante que haya un entregable supiero que haya un entregable un acta de entrega porque aquí tenemos el otro gran problema hay servicios de mantenimiento muchos que pudieran darse el caso de retención y otros que no habría que analizar cada caso en particular yo lo veo más en el sentido del mantenimiento aquí realmente es una instalación si es cierto puede ser incluso un mantenimiento eléctrico correcto pero hay que ver la parte técnica que es fundamental y sobre todo no se está poniendo a disposición gente para que le dé órdenes o le indique el cómo porque previamente en el contrato se establece también hay que tener mucho cuidado con el contrato de prestación de servicios para ver las condiciones bajo las cuales se preste este servicio y facturarlo en ese sentido para que no ahora otro detalle una cosa es lo que yo diga otra cosa es lo que dice el SAT otra cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice mi cliente mi cliente en algunos casos y lo digo con conocimiento de causa a principios del mes de enero sobre todo por aquellas facturas que se emitieron en el mes de diciembre hay una discusión en la resolución miscelánea que decía que los que ya se habían facturado si no iban a ser pudientos los servicios que estamos aquí comentando si no se pagaban más tarde del día 10 del mes de enero procedía la retención a ver espera la reforma tiene aspectos de inconstitucionalidad hay algunos aspectos de inconstitucionalidad ¿en qué sentido? en el sentido por ejemplo aquí recordemos el artículo 14 constitucional a nadie se podrá aplicar una ley en perjuicio de persona en forma retroactiva en perjuicio de persona alguna allí hay una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de un conto evidente porque si mi cliente me quiere retener el 6% cuando me lo paga después del día 10 de enero evidentemente que no lo debería de hacer en principio porque el servicio se prestó antes de que entrara en vigor el artículo no afrax no guarda de la ley de Lima entonces hay aspectos que podrían considerarse que no me saldría del caso pero lo estoy señalando en este muy caso particular en donde hay pisos de inconstitucionalidad de la ley como otras cosas que vamos a ver más adelante en materia que vamos a platicar un poquito más adelante ¿alguna otra pregunta? entonces decíamos si mi cliente quiere lo vamos a si mi cliente dice no es que procede la retención y en virtud de ello en la factura ah también otro detalle importante a ver vamos a verlo práctico porque es muy importante este caso enero antes de que salieran estos casos ¿qué pasa si mi cliente me dijo no te pago y te voy a retener ese esco no estoy de acuerdo porque yo estoy implicado en términos del 1A fracción 4 ¿qué hago con la factura? si la retención debe de estar en la factura ¿qué vamos a hacer con la factura? tendríamos que hacer una refacturación relacionando el OED de la anterior tendríamos que hacer una refacturación para que conste la retención si ya la acumulé el año pasado si es persona moral este año ya no la acumulo ¿estamos de acuerdo? nada más para darle efecto a la retención sino donde consta o en este caso mi cliente me tendría que dar una constancia de retención todavía no se señala cuál es la constancia de retención es el comprobante ¿estamos de acuerdo? por lo tanto tenía que necesariamente en el mes de enero haber hecho una refacturación relacionando el número el número de factura fiscal el CFDI ante ¿se queda claro? y solamente acumular la del mes de diciembre el año pasado y enero ya ¿se queda claro? y el IVA pues se causa cuando se cobran evidentemente es flujo de efectivo ahí si no hay problema se causará cuando se cobran en su caso ahora recordemos algo que es límite perdón nada más concluyo esta parte ¿qué pasa con el IVA cuando me retienen a mí de acuerdo a las otras fracciones 1, 2, 3, 4 aquí en la RIDE ¿qué pasa con la retención? que no nos espante la retención siempre y cuando sea de acuerdo a la ley que corresponda es un efecto financiero me retienen en este momento pero después lo acredito por supuesto es un efecto financiero o sea no pasa nada a veces decimos no pero también hay una cosa que retenga conforme lo que indica la ley el criterio normativo prácticamente es similar a lo que dice el artículo 1, 2, 3, 4 pero estos 5 ejemplos que publicó el SAT a finales del mes de enero nos dieron cruz para decir hay un entregable ya vimos cuando se pone una disposición de mi cliente del contratante bueno hay que tener mucho cuidado con tus elementos para tomar la mejor decisión y si queremos como señalé anteriormente hacer la consulta directa con el SAT pero formal no a través del buzón no a través del chat sino directamente en términos de 34 minutos ahora sí alguien iba a preguntar de acuerdo a lo que usted menciona de la retención del IVA en ese caso podría aplicarse tal vez una compensación ¿podría aplicarse una compensación? no la retención del IVA no aplica ninguna compensación se tiene que retener y enterar ¿sería acreditar IVA con IVA anterior con el reciente? en este caso como usted lo menciona si ya se pagó uno y digamos que pagamos de más sería acreditarlo con el que viene el siguiente ¿estamos hablando de otro caso donde no hay retención? ¿mande? ¿estamos hablando de un caso diferente a cuando no hay retención de IVA? no cuando lo hay cuando lo hay no cuando lo hay vamos a pensar que sean 100 mil pesos 16 mil de IVA tasa general 16% retenemos el 6% que serían 6 mil realmente la factura queda por 110 mil pesos ya considerando la retención de IVA es lo que va a pagar yo nada más en este caso el contratante el contratista el contratante perdón está llevando a prueba la retención el contratante está llevando a prueba la retención de 6 mil pesos por lo tanto me paga neto 110 mil solo va a acreditar los 16 menos la retención que sería en este caso 10 mil pesos es lo que va a acreditar de IVA en el mes que pagó en el siguiente mes cuando entera la retención cuando ya la va a enterar entera la retención de ese 6% ahí tiene derecho a llevar a cabo en su caso el acreditamiento correspondiente va a acreditar la diferencia ¿correcto? no sé si quede claro no hay compensación no puede haber compensación no aplica no aplica la compensación a la que se refiere el artículo 23 del código fiscal o en su caso el artículo 6 de la ley ¿correcto? no bien ¿alguna otra pregunta sobre el artículo para que si no pasara a otro tema? sí, adelante y a mí me quedan las dudas ¿no? se supone que la retención es del 6% sí ¿qué pasa con la zona fronteriza? ¿qué pasa con la zona fronteriza? aquí es general estamos hablando general en cuanto a la retención porque la retención se hace sobre el valor para eso recordemos que para la zona fronteriza hay un tratamiento especial en donde hay un tenemos originalmente la tasa del 16% un estímulo del 50% sobre la tasa nos queda un 8% de IVAN ¿correcto? y ahí se hace una retención aquí no se no se está señalando que para la zona fronteriza fuera una tasa distinta es el 6% ¿sí queda claro? bien ¿alguna otra pregunta? bien continuamos en el caso número 5 ya nada más para concluir me detuve aquí porque es el que nos dio luz exacto ahí señaló esto muy importante para para el medio fiscal y que de alguna manera con ello pues ya tomamos una mejor decisión pero debidamente analizada interpretada con base a las discusiones fiscales vigentes si es una persona moral que con motivo de mis actividades requiero los servicios de un contador o de un abogado y para ello se le va un contrato de servicios con dicha persona ¿debe retener el 6% de IVAN por dichos servicios en términos de la disposición que hemos estado comentando? no no se deberá regresar la retención puesto que en este caso no se pone personal a disposición del contratante directamente la persona estamos de acuerdo ya sea el contador o el abogado por otra parte si el contratante es persona moral que reciba servicios personales independientes como es el caso se debe retener las dos terceras partes de IVAN que le traslade el abogado o contador en el CFDI correspondiente de acuerdo a lo que señala el artículo 1a fracción 2 inciso A de la ley de IVAN aplica otra fracción y ahí la retención es de dos terceras partes de IVAN por lo tanto no aplica en este caso ¿se queda claro? porque la retención es mayor y no le interesa ya al mismo llevar a cabo la retención del 6% y mucho menos aplicaría doble retención porque estaríamos fuera además de que no sería el caso ya rebasaríamos el 16% de IVAN ¿correcto? bien creo que esto es otro retenso que aquí tenemos lo que sí es fundamental entender este estos casos que nos dieron un poquito más de luz en cuanto al criterio que tiene el servicio de administración tributaria en materia del artículo 1a fracción interno bien entramos aquí directamente bueno los famosos esquemas reportables o antes de entrar a los esquemas a los esquemas reportables seguir un orden voy a esperar un poquito y vamos a señalar otros aspectos fundamentales en el caso del código fiscal que es importante el poderlo comentar bien piensen ustedes que hoy tenemos una restricción en cuanto a en cuanto al uso del buzón del buzón tributario que puede darse y tenemos que tener mucho cuidado el artículo 17 H 17 H PIS nos señala y es importante que lo podamos analizar para poder entender esta esta importancia si me permiten voy a tener que ir directamente aquí a ver lo que es el de manera textual lo que es este 17 17 H PIS tenemos lo siguiente nos señala lo en particular dice tratándose de los certificados de sello digital que se ocupamos para poder emitir para poder expedir los MDIs que es fundamental para el funcionamiento de una empresa porque si no cómo le vamos a facturar a nuestro cliente cómo le vamos a enviar para el efecto de cobro para todo el procedimiento interno que llevamos desde el punto de vista de control interno y en principio para cobrarle la venta si no cómo vamos a llevar a cabo a través del CMDI ya los requisitos fiscales de los comprobantes el requisito de la deducción todo eso debe de cumplirse pero bueno aquí vienen unos aspectos que debemos de considerar entonces tratamos de certificados de sello digital para la expedición de los MDIs previo a que se dejen sin efectos los certificados la autoridad podrá restringir temporalmente el uso de los virus cuando detecten que el contribuyente fíjese qué importante es la fracción primera en un ejercicio fiscal y estando obligado omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontrará obligado a ser vamos a presentar la declaración anual ahorita la del 2019 de manera general a más tardar el 31 de marzo personas morales personas físicas a más tardar el 30 de abril de este año transcurre un mes en el caso de marzo sería abril el día primero de mayo ya sabemos que por ahí viene todavía un festivo que después van a cambiar ya las fechas el día primero de mayo el SAT puede ya restringirnos sino presentarnos la fundamental cuidar el cumplimiento de la presentación de declaraciones ¿correcto? aquí la van nos puede restringir y nos va a ocasionar un verdadero problema porque cuántas veces ha ocurrido imagínense ustedes que es la única empresa que se tiene que no hay un grupo de sociedades es una sola empresa si esa empresa está dependiendo de los ingresos que debe de facturar para cobrar y llevar a cabo todo en este caso el flujo financiero todo lo que es en este caso el flujo financiero ¿qué pasaría en ese sentido? y nos pone en una situación complicada porque nomás para efecto de liberarlo se va a llevar un tiempo independientemente que haya un procedimiento hay un tiempo que nos permite llevar a cabo la aclaración correspondiente pero en principio tenemos un problema fuerte porque diríamos presento la declaración y el día siguiente me lo liberan no es así hay un procedimiento que debe de llevarse a cabo entonces hay una restricción dos durante el procedimiento si durante el procedimiento administrativo de ejecución no localizan al contribuyente o este desaparece tan sencillo como eso y cuidado nos restringen el uso de ese indicado de sello digital todo es para ello que en el ejercicio de sus facultades detecten que el contribuyente no puede ser localizado en su domicilio fiscal recuerden que hay que dar aviso de cambio de domicilio el artículo 10 del código nos refiere y nos da un plazo de 10 días para poder llevarlo a cabo cuidado o se ignore su domicilio o dentro de dicho ejercicio se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para parar operaciones inexistentes simuladas o ilícitas todo lo que refiere el artículo 69 de código la lista de contribuyentes que aparecen ahí ya sabemos de antemano que no pueden que no debemos de contratar operaciones de compra venta con ningún contribuyente que esté en la lista negra en la lista que publica el SAT para el caso de llevar a cabo una compra o una B cuidado ¿por qué? porque automáticamente nosotros estamos adquiriendo un problema fiscal por eso antes de pagar de manera interna nuestros controles internos deben permitir que antes del pago y yo diría desde el momento en que recibimos el CFDI en nuestros sistemas internos ya tenemos establecidos verificar la autenticidad del CFDI y en ese momento ya sé que son muchos los comprobantes pero cuando tengo duda de algunos de ellos porque son nuevos proveedores porque son nuevos prestadores de servicios recomendamos que impriman desde la página del SAT e impriman desde la página del SAT en este caso la validez la autenticidad del comprobante y lo guardo porque el SAT al rato que lo publique va a querer que modifique no solamente las deducciones que hice en el ejercicio sino en ejercicios anteriores cuando ya detectó un contribuyente que se ubica en el 69 B cuarto párrafo por lo tanto hay que tener cuidado hay dos párrafos del 69 que habría que analizar el cuarto y el octavo son fundamentales sin embargo debe de analizarse debe tenerse un control interno y guardar la evidencia porque si al rato pretendo interponer un medio de defensa sería el cual diría a ver fisco yo hice mi validación tengo el comprobante correspondiente yo como voy a adivinar que este contribuyente dentro de 3 meses o 4 meses se va a ubicar en el supuesto del 69 y me quieres obligar de manera retroactiva a presentar declaraciones complementarias donde dejes en efecto la deducción y por supuesto el IVA de ese comprobante y te pague los impuestos correspondientes tanto a ISR como a IVA con los accesorios la actualización y los accesorios correspondientes que son los mercados o sea no es posible por lo tanto es recomendable esta conducta para efecto para prever alguna situación futura porque lo está haciendo lo está haciendo ya desde el año pasado cuando lleva a cabo alguna invitación en el mejor de los casos y en el peor de los casos cuando hace uso de sus facultades de comprobación ya sea mediante una visita domiciliaria de un domicilio contribuyente o bien una revisión de gabinete así que debemos tener mucho cuidado en ese sentido y otro caso rápidamente cuando la autoridad detecta que el contribuyente que emite el comprobante fiscal no destructuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y por lo tanto se encuentra definitivamente en dicha situación en términos del artículo 69 del cuarto párrafo que es el que mencionamos también cuando detecta la autoridad que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del 69 y que una vez transcorrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición esto es para el adquirente de los servicios el cuarto párrafo es para el emisor de los comprobantes para el que vende los servicios o los bienes y que en el caso del octavo párrafo es para el adquirente de los bienes o servicios y que transcurrido el plazo previsto en dicho párrafo no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes por recepción de los servicios ni corrigieron la situación fiscal que es cuando obligan a que presenten complementarias declaraciones complementarias corrigiendo su situación fiscal y pagando las diferencias correspondientes quitando el efecto de la denunción de esos comprobantes en virtud de que se ubicaron en esta situación jurídica fracción 6 derivado de la verificación prevista en el artículo 27 de este código detecten que el domicilio fiscal señalado por el contribuyente no cumple con los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código hay datos equivocados no está allí no se encuentra como hemos comentado fracción 7 detecten que el ingreso declarado así como el impuesto retenido por el contribuyente manifestados en las declaraciones de pagos profesionales retenciones de militinos manuales no concuerden con los integrados qué importante es esto para el caso del salto y por supuesto el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del contribuyente dice expedientes documentos o bases de datos que lleven a cabo los autoridades fiscales tengan en su poder o los que tengan acceso hoy las retenciones en materia de ISR por pago de salario por pago de servicios profesionales y cualquier otra retención incluyendo por supuesto las retenciones de IVA debe coincidir porque se emitieron CFDs debe coincidir con los enteros que le hacemos al salto porque lleva a cabo una versión un programa específico que lleva a cabo la comparación de lo que se retuvo y lo que se entera de otra manera en el mejor de los casos nos llevan a cabo una invitación de un buzón tributario para que correja o aclare en su caso la situación fiscal importantísimo que esto se cumpla además en el caso de retenciones por ejemplo en el caso de las retenciones recuérdense que las juntas son mucho más altas que en el caso de las contribuciones directas como es el impuesto sobre la renta pues ahorita básicamente el impuesto sobre la renta porque el IVA es un impuesto trasladado es un impuesto trasladado que afortunadamente todavía la punta que se impone es prácticamente la misma que para el caso de una contribución directa como lo es el impuesto sobre la renta el IVA es un impuesto indirecto el IVA es un impuesto directo y la retención en virtud de ser patrón en virtud de ubicarme en el supuesto de una retención porque soy responsablemente solidario aunque la ley lo señala para efectos de llevarla a cabo debo de retener y enterar de otra manera no hay deducibilidad del gasto y ahorita aclaro las reglas de resolución que se han emitido hasta hoy en el caso de salarios cuando tenemos alguna problemática con relación a los conceptos de ingresos deducciones o la retención que no coinciden nos da oportunidad hasta finales del próximo mes de corregir todos los FDIs de nómina del año 2019 y que en su caso se hayan enterado los impuestos porque hoy cuando presentemos la declaración anual del año 2019 en marzo la persona moral en marzo del 2020 si detecta que tengo salarios y no he cubierto las retenciones no me lo va a considerar deducible en automático el sistema importantísimo lo que estoy comentando para tomarlo en cuenta por lo tanto hay que hacer una revisión de todas las retenciones no solo de salarios sino de los demás conceptos con el propósito primero de corregir en el caso de salarios que nos da la oportunidad de todo el año 2019 cancelar y emitir los nuevos para efecto de que se lleva a cabo de que estén presentados correctamente y por lo tanto las retenciones sean enteradas lo detecta el SAT en la declaración anual lo va a señalar y no me va a permitir en el campo en el campo correspondiente la deducción de los salarios pagados por ejemplo así que debemos tener mucho cuidado en eso toda la retención que se lleva a cabo tener mucho cuidado en todo pero en especial en particular con las retenciones de impuestos y que estas sean enteradas es fundamental y sobre todo en el caso del IVA el IVA me permite el acreditamiento por eso lo entero y me permite en el mes que llevo a cabo el pago de la retención lo voy a acreditar con mayor razón si disminuye mi pago de IVA ¿correcto? bien entonces tenemos ahí estos distintos casos que se nos presentan por ejemplo más adelante nos refiere la fracción 8 de este artículo de 17H de Código Fiscal en la autoridad detecta que por cargos imputables a los contribuyentes los medios de contacto establecidos por el SAT mediante reglas de carácter general registrados para el uso del buzón tributario no son los correctos o no son auténticos cuántas veces hasta el mismo correo cuando hay cambio de contador cuando tenemos cambio de representante legal cuando tenemos un domicilio incorrecto que también puede darse el caso muchos datos incorrectos o el medio de contacto que se señaló originalmente resulta que no hemos actualizado hoy importantísimo tener todos los datos tener todos los datos correctos manifestados para efectos del buzón tributario y debemos de tener por supuesto el buzón tributario que hoy es un medio es un medio que se está que es un medio de notificación que está utilizando el SAT para llevar a cabo la notificación de los actos administrativos que deba de notificar precisamente a los contribuyentes importantísimo esta fracción otro más detecta en la comisión de uno o más de las conductas infractoras tenemos estas conductas en 71, 81, 81 de este ordenamiento y la realizada por el contribuyente titular del certificado de diseño digital y detecta que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebilamente pérdidas fiscales y por lo tanto se encuentran en el listado que se refiere al octavo párrafo del artículo 69 bis de este código bueno pues estos son una serie de conceptos que es importante que tomemos en cuenta para poder en un momento dado para poder prever lo que pueda ocurrir que feo sería que siendo los responsables del área fiscal que siendo los contadores los responsables resulta que me bloqueen que me bloqueen mi certificado de diseño digital porque no estoy al cumplimiento y acuérdense constantemente voy a emitir la opinión de cumplimiento para ver aquellas obligaciones que no están cubiertas o cumplidas por el contribuyente porque eso nos da falta para poder rápidamente hacer las correcciones correspondientes y tener todo en orden hoy la administración fiscal es fundamental independientemente del resto de las áreas funcionales de la administración cuando emprendemos un negocio cuando estamos echando un negocio cuando lo constituimos una empresa o bien llevamos a cabo las actividades empresariales a través de una persona física no se nos olvide la importancia de cumplir las obligaciones fiscales porque algunos contribuyentes irresponsables lamentablemente dicen está muy bien el negocio pero recuerda que de lo que estás cobrando el IVA no es tuyo el IVA es un impuesto indirecto que lo cargaste además del precio que tú estás condicionando a tu cliente por el bien que le vendes o el servicio que se presta y en consecuencia ese IVA no te corresponde se le corresponde al fisco y todavía el fisco te permite acreditar el IVA que tú pagas en tus compras de gastos y solo vas a pagar la diferencia o en su caso puede resultar saldo a favor dependiendo de las actividades que lleve cuando tengo operaciones a tasa 0% lleve a cabo importaciones en una cantidad importante que pagué IVA lo acredito y todavía me queda un saldo a favor si soy si soy una empresa IMEX son muchos los casos que se pueden presentar cuando tengo un saldo a favor y si tengo saldos a favor que sean auténticos y que estén manifestados en tiempo para que podamos nosotros aprovechar el acreditamiento del IVA hacia periodos posteriores porque ya la compensación hacia periodos posteriores porque ya la compensación hacia periodos anteriores no existe hoy en 2020 no existe entonces debemos tener mucho cuidado con todo este cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal muy bien pasamos a lo que viene siendo los esquemas reportables antes antes de pasar a los esquemas reportables y lo voy a señalar rápidamente lo que tenemos como tal la razón la razón de negocios hoy es importantísima la razón de negocios en materia fiscal a que se refiere el artículo 5A del código fiscal de la federación tenemos nosotros hoy un problema importante que debemos de ver de visualizar en tiempo para poder precisamente evitar que nos ubiquemos en esta circunstancia hay actos jurídicos que carecen de una razón de negocios como lo señala el artículo 5A y vamos a ir rápidamente comentando lo relativo a este tema el SAT en su iniciativa de reformas para el año 2020 señala que los tribunales colegiados de circuito han reconocido que la ilusión tributaria es un fenómeno distinguido por el uso de actos por el uso de contratos negocios y mecanismos legales que tienen como fin aminorar el pago de los tributos o la carga tributaria y las normas antiabuso son respuestas a prácticas de fraude a la ley y un abuso del derecho en ese sentido se consideró vamos a pensar una norma general antiabuso en México considerando también lo que se maneja en otras latitudes en otros países en otros continentes que esta norma general antiabuso debe incluir dos elementos uno que la operación del contribuyente primero uno esa cláusula está suponiendo que la operación del contribuyente no tiene una razón de negocios dos que esto le genera un beneficio fiscal se le da el nombre de recaracterización por considerar que tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente de entrada decimos fisco ¿qué quisiste decir honesto? ¿qué quisiste decir? que se da el nombre de recaracterización por considerar que tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente voy a ver mejor esto es cuando no hay una razón de negocios voy a ver cuando si hay una razón de negocios vamos a ver cuando si para entender cuando no hay una razón de negocios entonces vamos a señalarlo de esta manera existe un beneficio económico razonablemente esperado en aquellas operaciones que busquen generar ingresos en reducir costos en aumentar el valor de los bienes en mejorar el posicionamiento de mercado entre otros vamos a entrar a los conceptos básicos de esto bien si hablamos de generar un ingreso para generar un ingreso debo de realizar un gasto una compra o una inversión pensemos en un acto o actividad lícito que requiero como estrictamente indispensable y que necesito definitivamente necesitamos darle esa justificación para poder llevar a cabo el aumento del ingreso la reducción del gasto en su caso con el propósito de poder deducirlo fiscalmente pensemos un gasto de mercadotecnia ¿qué trae como consecuencia? gasto de publicidad ¿qué trae como consecuencia? un estudio de mercado un gasto de publicidad ¿qué trae como consecuencia? un aumento en las ventas un incremento es lo que debe de traer un incremento de las ventas y lo debo de llevar a cabo para poder aumentar en este caso la venta si estoy posicionando a mi empresa con nuevos productos nuevos servicios evidentemente tendría que llevar a cabo este tipo de gastos a ver fisco ¿lo podría sujetar que no hay una relación de negocios? estamos buscando el incremento del ingreso si incremento el ingreso voy a aumentar mi base voy a aumentar mi utilidad voy a aumentar mi impuesto aumento el ingreso aumento también el pago del IVA ¿estamos de acuerdo? en consecuencia hay una razón de negocios ¿qué pasa? cuando llevamos una compra para poder vender el producto fisco me vas a eliminar esta deducción y vas a decir que no hay razón de negocios necesito comprar el producto para poder vender de otra manera de otra manera ¿cómo voy a obtener mis ingresos? ¿y cómo te voy a pagar tus impuestos? ¿estamos de acuerdo? compras la mano de obra los salarios en general a ver fisco ¿me vas a rechazar? ¿me vas a rechazar mi mano de obra mis salarios en general? ¿me los vas a rechazar? ¿hay una razón de negocios? claro que sí si no ¿cómo produzco? ¿cómo movemos a la organización? en todas las áreas funcionales lo requiero para poder llevar a cabo las actividades propias del negocio o sea alguien podría de ninguna manera objetarlo oye que contraté 10 personas más pues sí porque requerimos una mejor una eficiencia y una eficacia en la operación en la administración en el taller en la fábrica en los departamentos en las áreas funcionales correspondientes y estoy teniendo un beneficio ¿estamos de acuerdo? difícilmente lo va a poder objetar no tendría manera de objetarlo hablamos también de reducir costos tengo un ejemplo donde podemos reducir un costo en la empresa en la organización ¿qué vamos a hacer para reducir un costo? un ejemplo si arrendamos el equipo de cómputo en lugar de comprarlo porque el mantenimiento me es alto y lo puedo demostrar nos vamos compramos primero el equipo de cómputo y el gasto que llevo a cabo y los consumibles me sale mucho me hice en estudio y me sale mucho más alto que el arrendamiento que voy a llevar a cabo porque esta persona los en este caso mi contratista va a llevar a cabo el mantenimiento mismo y hasta me va a proveer los materiales a un precio mucho más bajo y te comparo y te digo ¿qué crees? este gasto es necesario además lo requiero para imprimir lo requiero para todas las operaciones de la empresa ¿estamos de acuerdo? hice un cambio aumentamos la capacidad instalada compro maquinaria voy a aumentar mi capacidad instalada por lo tanto más produjo por lo tanto más ventas ¿listo que me va a sujetar la depreciación? no, por supuesto que no bueno ahora vamos hay muchos gastos que en un momento va a poder así no tener la relación de negocios voy a entrar en el caso de los restaurantes consumos en restaurantes cuando están dentro de una franja de 50 kilómetros en donde la deducción hoy que sabemos correctamente es nada más del 8.5 el eterno el 8.5 el comprobante para la tarjeta de crédito importantísimo que sea tarjeta de crédito en este caso débito monedero electrónico para efecto de poder deducir el gasto el 8.5 y la parte correspondiente al IVA que es muy poco ¿qué pasa cuando llevamos a cabo gastos de viaje? requiero llevar a cabo los gastos de viaje por supuesto para poder en un momento dado cumplir con algunas de las actividades necesarias para la obtención del ingreso para una cobranza para una compra en fin nada más hay que tener cuidado hay que fundamentar hoy todo a ver vamos a ver un gasto que pudiera ser vamos a pensar en lo siguiente llevamos a cabo en una oficina y esto llega a ocurrir en algunas veces y ustedes lo han visto sobre todo a finales de diciembre el piso de las oficinas está bien lo vemos bien las instalaciones están bien pero ¿qué pasa? que muchas veces se toma la decisión quitar todo y va nuevo como cuando hay cambios en gobierno quitamos todo y va lo nuevo el costo es alto ¿estamos de acuerdo? a ver ¿cuál es la razón de negocios? tengo que buscar la razón de negocios ahí no me está disminuyendo un costo no me está disminuyendo un gasto no me está aumentando el ingreso habría que ver ah tengo que ver la imagen la imagen hacia mi cliente tengo que ir a necesaria para poder tener una mejor sala de cuentas para llevar a cabo una proyección para poder hacer presentación con los clientes que vienen y les muestro mis productos hacemos una presentación de los productos y también para el efecto de una mejor atención pues en general los clientes que vienen bueno esto es lo que tenemos que hacer ahora dentro de tres años se me lleva a cabo una revisión y me objetan eso obviamente a partir de 2020 que se haga un acta interna en donde se establece el motivo por el cual se llevó a cabo un gasto que consideramos nosotros pudiéramos tener no una razón de negocios que si lo sabemos que existen quien autorizó quien recibió autorizó en fin con el propósito de poder tener la justificación correspondiente con la firma de las autoridades más bien de los responsables internos de la empresa es fundamental esta parte de otra manera podríamos decir que la autoridad nos va a objetar y si objeta ¿qué va a pasar? ¿cuál es el procedimiento para que en un momento dado pudiera decir eso? si lleva a cabo una visita domiciliaria antes de levantar la última acta parcial se va a someter a un comité los que no seren por motivo de la revisión se va a someter a un comité conformado tanto por la Secretaría de Hacienda como por el SAT van a ser interno de el SAT ellos llevan a cabo la evaluación pero que no conocen del negocio van a ver a miles de contribuyentes en esta situación ahí podría ningún otro dado o qué tal si tenemos una opinión favorable del SAT ustedes creen que si auditoría lo está rechazando lo someten a alguien interno dentro del SAT dentro de la misma auditoría ustedes creen que nos lo van a mandar como de ellos que digan si es procedente porque hay razón de negocios preguntan ¿creen que se viniera en general ese resultado? no, no se va a dar porque son ellos mismos el mismo SAT son las mismas autoridades y por lo tanto puede haber una observación tengo derecho no a poder hacer la aclaración pero tienen que bueno ahí ya sería cuestión más adelante de interponer algún medio de defensa si es que determina el crédito fiscal o también cuando lleva a cabo en este caso cuando nos llaman con motivo una invitación para poder conocer darme a conocer decíamos en la última en la última acta parcial y bueno cuando se lleva a cabo una opinión favorable que bien pero si no contesta en dos meses se entiende que es una opinión negativa entonces no procedió no procedió en la revisión y tendríamos que quitarlo con el gasto con la deducción y el IVA correspondiente entonces veamos como todo esto impacta el mundo de los negocios porque voy a pagar un impuesto mayor tengo que tener mucho cuidado en todos los requisitos de los comprobantes tengo que tener mucho cuidado no solo en los requisitos sino en darle fundamento darle esa razón esa viabilidad a la deducción que por lo tanto también implica el acreditamiento del IVA fíjense ustedes ya no solo los requisitos de los comprobantes ya no que lo pagué todos los requisitos en el caso de personas morales que se refiere al artículo en este caso el 27 de la ley de impulso a la renta todos y cada uno para cada una de las deducciones sino también lo que estamos aquí poniendo entonces hoy el comprobador público el gestor en cuanto a medida debe generar este conocimiento para poder echarlo a andar ya en este año con el propósito de evitar dentro de dos o tres años que en una revisión nos quiera completar determinados gastos porque no hay una razón en negocios si adelante el artículo 27 de la ley por sobre la renta nos refiere como un requisito que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos que sería incluso por su pronuncia respecto de lo que es indispensable evidentemente que para obtener el ingreso por ejemplo requiero equipo de transporte para entregar a mis para el equipo de reparto para entregar a mis clientes requiero pagar del equipo de transporte tendencia en su caso en su caso tengo que pagar mantenimiento el seguro tengo que pagar todos los gastos inherentes y evidentemente también tendría que cumplir si es si por motivo de que lo tengo que entregar en otro estado de la república los gastos de viaje al chofer que en su caso lleve a cabo la entrega o bien equipo de transporte arrendado y pagaré el arrendamiento correspondiente necesario para la obtención de dinero estamos de acuerdo que otro digo es un ejemplo son muchos la mano de obra los gastos indirectos la materia prima las compras en general el costo de fabricación o producción traducido en el costo de lo mínimo tengo que es necesario estamos de acuerdo y los gastos si tomo un financiamiento un dinero un capital en préstamo con los intereses derivados de préstamo que me van a apoyar para efecto para efecto de poder cubrir mis compromisos de corto peso para capital de trabajo crédito de administración a bio en fin según el tipo de crédito que requiera mi empresa el crédito de consumo que son las tarjetas de crédito en fin hablando de tarjetas de crédito importantísimo hoy separar que tenga tarjetas de crédito empresarial que tenga cada empresa porque no que no se utilicen ya las personales por aquello de la discrepancia fiscal que la empresa la persona si es persona física pues tendría alguna justificación pero si esa empresa ejemplo si el socio lleva a cabo un gasto de representación del socio ¿el socio qué es? ¿es personal subordinado? claro que no porque es una de las máximas de actores un socio en concepto de qué le pagaríamos un gasto al socio o accionista tenemos que buscar la justificación si es que estamos subiendo algunos gastos ni siquiera lo tenemos en nombre ¿estamos de acuerdo? ahí le pagaré sus dividendos ahí le pagaré en su caso le tendré que pagar asimilables a salarios en virtud de que es integrante del consejo de administración y lo voy a establecer en el acta correspondiente son perfectamente deducibles pero si no es así hay gastos que en un momento pueden ser objetados por la autoridad hay que tener mucho cuidado para cada tipo de gestos analizar bien hoy todos los requisitos de las deducciones y con cada una de ellas en lo general primero y después en lo particular ¿correcto? bueno ¿se entiende lo que es la razón de negocios hoy? ¿visto de esta manera? ¿se entiende hoy que tenemos que cuidar de esa razón de negocios? yo sé que las empresas sé que hay quienes están acostumbrados a algunos contribuyentes mal acostumbrados a deducir a pretender deducir lo no deducible pues van a decir igual me lo detecte pues ya veremos no hay que pedir justamente eso ¿para qué nos preparamos? ¿para qué queremos tomar un curso de reformas medicales de actualización si no echamos a andar en nuestras empresas por lo menos lo proponemos que no que dependa de otros no de nosotros tenemos que hacer lo correspondiente de manera profesional anticiparnos decírselos para que no tengamos más adelante en una revisión una efectual revisión que no tengamos nosotros un riesgo fiscal que se trata aquí de disminuir los riesgos fiscales bien vamos a ver ahora rápidamente los esquemas reportables bueno resulta que hoy tenemos esquemas reportables por parte del asesor fiscal y por parte también del contribuyente y en este sentido se señala que todas aquellas personas públicas o morales que en el curso de su actividad sea responsable o se involucren en el diseño comercialización organización o administra un esquema reportable asesor fiscal es cualquier cualquiera bueno cualquier persona física que pueda generar directa o indirectamente en este caso hablamos de cualquier contribuyente que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y tenga alguna de las características identificadas como áreas de riesgo el outsourcing por ejemplo yo no sé por qué el outsourcing lo manejan hoy como tal cuando se dio la modificación y tenemos un artículo 15A de la ley que da el trabajo que nos habla al respecto se dio validez legal hay validez al outsourcing y porque hoy se quiere ver bajo este esquema si es cierto hay empresas que abusan eso es cierto como hay contribuyentes que aunque no estén en outsourcing también abusan eso es cierto pero no son todos no son todos y no se puede generalizar pensemos en lo siguiente ¿cuántas empresas utilizan outsourcing en México? la gran mayoría hasta las mismas autoridades gubernamentales utilizan este esquema ¿por qué decir que el outsourcing en un momento dado es un área de riesgo? no lo podemos generalizar de ninguna manera porque es una actividad que finalmente al presentarse diría yo para poder otorgar un servicio poner al personal a disposición o no al contribuyente o a una parte relacionada de este significa que estamos que está habiendo una ilusión ilegal o una evasión fiscal no, no es así cada quien se contrata de acuerdo a lo que a lo que le convenga si no le conviene el outsourcing pues nos vamos directo con la empresa el problema es que la empresa luego no quiere contratar directamente casos específicos Telmex Telmex creó su outsourcing porque disminuyó una serie de prestaciones y esto es público no estoy diciendo nada que no esté fue legal o ilegal lo que hizo pues en su momento se considera legal una cosa es legal y otra cosa es que puede haber a lo mejor algún recorte de beneficio bueno la persona que usa contrata a través de este outsourcing es porque si lo está aceptando si no me agrada si no estoy convencido pues cambiémonos entonces que le contrate Telmex directamente ¿saben cuándo lo va a hacer? ya no porque lo que se trata es de darle salida a la gente que tenía ese tipo de prestaciones y justamente por eso crearon este outsourcing entonces díganme ¿es ilegal lo que hacen lo que hacen las prestadoras el outsourcing de Telmex? por si te da un ejemplo pues no ¿por qué decir que todo es ilegal? pero van a decir ah es que Telmex paga todo bueno pues hay que obligar que paguen todo yo todavía si tengo outsourcing aunque me quitaron ciertas obligaciones en la ley del IVA de que me presente los pagos de IMSS de que me presente el pago del IVA de la informativa en fin pues lo voy a seguir pidiendo para efecto de respaldar porque además puede haber un riesgo laboral porque al rato el trabajador no puede demandar a mí porque finalmente prestaba servicios únicamente a mí y a lo mejor nos puede demandar a los dos puede demandar al outsourcing y en este caso al contratante del servicio hay que checar eso bien tiene un alcance laboral y hoy la ley del IVA va más allá todavía de lo que dicen quien se va a dar la interna de trabajo creo que es un exceso otra cuestión que habría que ver como la razón de negocios y la cuestión es una inconstitucionalidad en lo que se refiere al artículo 31 fracción cuarta de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en cuanto a los principios de proporcionalidad con la que debemos de preguntar los mexicanos por supuesto por supuesto que existe allí y una ilegalidad en algún momento que habría que analizar aspectos de inconstitucionalidad que se dan en algunos casos de reforma en este caso ¿por qué me lo cuestionan? pues me están cuestionando todo porque va a quedar aún hay un problema al criterio en algún momento de quien revisa y si el que revisa hoy viene de mal genio ¿qué va a ocurrir? me va a rechazar él va a rechazar lo que estamos porque observa como excesivo imagínense cuántas veces hay esa situación subjetiva que se presenta en alguien que tiene esa facultad cuidado que venga de mal ánimo como cuando llegue el jefe en las mañanas el lunes le fue mal el fin de semana por alguna razón ¿cómo llega? pues igual explica para todos parejos regaña descuenta en fin una serie de cosas que llega a pasar pues qué mal ¿no? ojalá que el siguiente fin de semana no le pase porque entonces va a echar a perder a mucha gente bueno en fin en cuanto a seguimos en la siguiente diapositiva generalizados hay en este caso hay propiamente como se refiere para el caso de los esquemas reportables que son generalizados y también otros que son personalizados los primeros buscan comercializarse de manera masiva a todo tipo de contribuyentes o a un grupo específico o sea aquellos que generan un beneficio por las características de una organización personalizados aquellos a aquellas que dicen que se adaptan a las circunstancias particulares de un contribuyente específico o sea se hace un traje a la medida se hace una estrategia fiscal a la medida pues tendrá que hacerse el reporte correspondiente a pensar nos va a dar un número de partes lo tengo que reportar a más tardar el mes de febrero si se llevó a cabo por el contribuyente por el asesor tengo el nombre del asesor y qué creen también va a ser porque va a haber un beneficio económico directo o indirecto un beneficio fiscal directo o indirecto y finalmente ¿qué es lo que va a ocurrir? nos van a fiscalizar también bueno van a fiscalizar a los asesores fiscales también lo van a hacer entonces imaginémonos dónde está la certidumbre jurídica que requerimos contribuyentes que requerimos en este caso los actores que están influyendo directamente en las actividades económicas que generen riqueza que generen empleo que fluya que crezca nuestra economía no se le dan esas señales lamentablemente desde este punto de vista de la verdad consecuentemente decimos yo creo que tenía que ser congruente con todo esto pero en fin ya está ya está aprobado por el Congreso de la NUN ahora cada quien igual algunos contribuyentes se han parado algunos contribuyentes se han parado en este sentido con el propósito de tratar de mitigar el efecto o por lo menos no reportar no llevar a cabo algunos reportes que se requieren para el caso no solamente de las estrategias sino otras informativas a que se le obliga y hoy es importante también recordar el caso específico de lo que refiere el artículo 31 H si mal no recuerdo en cuanto a las operaciones relevantes importantísimo darle una revisión porque tenemos que hubo cambios importantes que habrá que analizar si nos ubicamos o no en los supuestos de reportar las operaciones relevantes ¿qué pasa cuando un contribuyente no está parado? si está parado no protege el amparo y en tanto emite resolución si no está parado tiene obligación de presentar las declaraciones correspondientes es la ventaja de cuando presentamos un amparo que es la parte legal importante por eso siempre el contador no se puede quedar nada más con el conocimiento contable tiene que ver la parte fiscal la parte legal y toda la estructura de la organización para tener una mejor visión y sobre todo los actos los contratos los actos jurídicos los contratos fundamentales para poder llevar a cabo en un momento dado la justificación y la mejor relación de los gastos o compras que se llevan a cabo sobre todo cuando son fundamentales cuando son importantes que determinen en un momento dado una certeza jurídica o al menos lo previmos para que no tengamos un problema con la autoridad con la autoridad y bueno hay otro punto importante que no quería comentar pero tenemos que hacer las modificaciones que se hicieron tanto al Código Fiscal de la Federación la ley en este caso el Código Federal el Código Penal Federal la ley antilavado así como en su caso otras disposiciones del Código Nacional de procedimientos penales trae como consecuencia que algunas conductas que se consideran en términos del Código Fiscal de la Federación defraudación o defraudación equiparable prácticamente se les está considerando como delincuencia organizada y en consecuencia se aplican las penas correspondientes a delincuencia organizada recuerden que en el caso de la delincuencia organizada es cuando tres o más personas actúan para llevar a cabo el éxito y en ese caso el monto correspondiente y no dice que sea de un ejercicio puede ser acumulativo es del orden de siete millones ochocientos ochocientos dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos lo cual definitivamente es un monto en cuanto a lo de la verdad que nos preocupa bueno no solo el monto nos preocupa las conductas nos preocupa quien vaya a llevar a cabo en este caso la calificación por parte de la autoridad y que puede poner también riesgo al contribuyente y decimos un valor fundamental que debemos defender es nuestra realidad un valor fundamental que debemos de defender por supuesto a capa y espada porque si no cómo operamos los negocios cómo prestamos un servicio sobre todo en ese caso yo creo que es fundamental hacer una revisión y en principio evitar y todo esto nació por los factureros por llevar a cabo operaciones inexistentes actos jurídicos singulares o sea todo esto debemos evitar que los clientes nosotros mismos incurramos en conductas que sean equiparables a la declaración fiscal y que pongamos en riesgo uno de nuestros valores fundamentales que es la libertad como lo estoy comentando y sobre todo porque lamentablemente el principio de presunción de inocencia que se tenía hasta el 31 de diciembre del año pasado hoy en esta materia no se puede primero como decimos primero mato y después a ver no no es así fisco no es así no debería de ser así sin embargo ahí está la reforma ahí están las reformas a estos ordenamientos y lamentablemente impacta también en este caso porque hay cierto temor cierto miedo que se infunde a los contribuyentes si la idea es recaudar para comentar la declaración pues sí hay esa amenaza hay una serie de conceptos que lamentablemente no son agradables y que tenemos que hablar de ello y cuidar evitar incurrir inconductas de esta naturaleza bien no sé si hay alguna pregunta sobre la que hemos expuesto hasta ahorita o sea que hay otros lamentablemente el tiempo nos agota pero no se nos agota pero si hay alguna pregunta que algunos de ustedes quieran hacer es el momento con el propósito de poder en este caso contestarla menos mejor estar no sé si tengamos alguna pregunta por parte de ustedes ninguna muy bien bueno pues yo de antemano de antemano agradezco en principio que están aquí el interés que tienen y sobre todo les invito a que profundicen en el estudio de las discusiones fiscales pero no solo las discusiones fiscales son todas en general las normas financieras es todo el conocimiento en las áreas de nuestra carrera pero no solo en eso en el conocimiento general también y en el conocimiento jurídico que debemos de tener el básico para poder prestar siempre en las mejores condiciones y darle el mejor resultado a nuestro cliente al patrón para que prestamos nuestros servicios en general para poder sentirnos orgullosos de que somos como siempre regresados de nuestra facultad de estos superiores que se nos preparan a los necesarios de la mejor manera como lo hacemos todos los maestros todo el equipo de maestros que estamos en esta facultad y que contribuimos con un granito de arena a cada uno de nosotros a su agradecimiento y sobre todo para que cubran para que logren los objetivos en lo personal por supuesto y también para efectos laborales bueno pues yo les agradezco mucho su atención vamos a hacer entrega del reconocimiento Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Estudios Superiores Cauriplan Secretaría General Unidad de Patentamiento Emprendimiento y Disculación otorga la presente constancia a el maestro Benito Rivera Rodríguez por su participación como ponente de la capacitación Reformas Fiscales realizado el 12 de febrero de 2020 en el auditorio de la unidad de seminarios doctor Jaime Keller Torres Tampos 4 por mi raza hablaré el espíritu firma nuestro director en maestro en ciencias Jorge Alfredo Cuellar Ordaz para dar cierre a este evento les pido a todos que se pongan vamos a cerrar con nuestro grito que nos representa como miembros de esta máxima casa de estudios México Pumas Universidad Goya 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 Universidad Chicos de personas morales nos vamos a decir ¿no? Goya 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 Goya